Bienvenida en este espacio al presidente del Senado, Senador Armenta, ¿cómo estás? Leonardo, gracias, gracias a ti, a tu audiencia de Radio Fórmula. Estamos de verdad muy contentos porque hoy en el Senado hemos dado dos pasos muy importantes a favor de las mujeres y de los jóvenes. Dos, en este caso, pases constitucionales, la de los jóvenes y la 3 de 3. Las declaraciones, es una declaratoria constitucional, después de que la mayoría de los congresos locales aprueban estas dos reformas, vamos a garantizar un avance muy importante en la igualdad de las mujeres y los hombres frente a la ley. Se prohíbe ya contundentemente el matrimonio infantil, tú sabes que ese es un tema que incluso se hacían actividades de compraventa. ¿Lacerante en algunas regiones? Lacerante, sí. La creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, esto sin duda es un derecho y una protección contundente a favor de las niñas, de los niños que no tienen la culpa frente a la problemática que puede haber entre los padres. Garantizar que un padre de familia o una madre de familia que recibe ingresos garanticen ante una separación, bueno, pues la alimentación de los hijos. La ampliación del periodo 84 días para que la mujer que se embaraza, las mujeres que están embarazadas, puedan cumplir con dignidad esta fase tan importante de gestación en el periodo laboral que anteriormente les impedía. Y la modificación en la 3D3 que va a permitir que en el próximo ciclo escolar se incluyan en los programas educativos una serie de aspectos que tengan que ver con la perspectiva de género y digamos que modelos de educación que promuevan el derecho a las mujeres, la protección a las mujeres y evitar esta ola de violencias que se ha venido generando en las últimas décadas. A los jóvenes se les abre la posibilidad de acceder a la Cámara a la edad de 18 años y ser secretario de Estado a los veintitantos. A los veinticinco. Bueno, yo fui presidente a los veintiún años, presidente municipal, saliendo de la escuela y quiero decirte que... A los veintiún años. A los veintiún años, por plebiscito, por plebiscito. Los jóvenes, hay muchos jóvenes que aman estudiar, que se preparan y yo estoy seguro que muchos de ellos van a tener oportunidad para representarnos en los congresos. Claro, habrá procesos que los partidos tengan. Y la otra, jóvenes que ya tienen veinticinco años, ya están estudiando en este momento maestrías o posgrados, ya terminaron su carrera. Y sin duda, el que no tuvieran esos derechos plenos los excluía. Y tenemos que evitar la exclusión de grupos que podrían ser minoritarios en los rangos, pero que es importante alentarlos. Esto alienta a que los jóvenes se preparen, a que los jóvenes sigan estudiando. No necesariamente en escuelas privadas, hay opciones educativas que les permiten. O que no hayan estudiado de educación superior y que por alguna razón busquen representación. Finalmente de eso se trata la Cámara, ¿no? Exactamente, la Cámara permite a jóvenes que aunque no sean profesionistas puedan tener acceso. Y bueno, hay chavos que desde los diecisiete, dieciséis años ya andan haciendo actividades políticas. Y secretarios de Estado que tienen mucho más de veinticinco años y no necesariamente son más competentes. Bueno, dos reformas. ¿Qué está también en la agenda de la permanente? Bueno, en la agenda de la permanente tenemos en este momento la integración de las comisiones. Son tres comisiones que debemos de integrar. Esta semana le dimos prioridad a los temas de estas dos reformas constitucionales. Y la próxima semana seguramente ya definiremos los perfiles para nombrar las tres comisiones y obviamente relaciones exteriores o en seguridad, obviamente el tema de Hacienda. Son un conjunto de bloques temáticos que se integran en estas tres comisiones. Y como es un periodo de receso de ambas cámaras, pero de permanente de las dos, es un periodo largo, mayo, junio, julio y agosto. Es decir, tenemos cuatro meses para avanzar en temas, muchos que se canalizarán a diputados, muchos que se canalizarán al Senado, pero temas que tienen que ver con seguridad. ¿Sigue siendo apropiado esa forma de organizar el trabajo? Porque viene desde las cortes de Cádiz, que decían, llámelos a sesiones y después que regrese cada quien a su territorio. ¿Sigue siendo funcional en un país como Néstor tener periodos tan largos? Fíjate que a mí se me hace muy largo el periodo, qué bueno que me lo preguntas. Yo digo que con dos meses, cuando mucho de receso, hemos discutido en el Senado la posibilidad de un tercer periodo ordinario. Tenemos la posibilidad de hacer periodos extraordinarios en cualquier momento. Para temas específicos. Para temas específicos, pero un periodo o ampliar, digamos, el periodo que termine en diciembre, salvo las actividades de festividad, y lo que es febrero, marzo, abril, podría correrse hasta mayo, sin mayor problema. Son dos periodos de cuatro meses, pero se podría ampliar a dos meses más, tanto en un periodo como en el otro, o un tercer periodo ajustando. Podría ser efectivamente... Se ha hablado, se ha discutido de ese tema. Recuerdo desde hace varios, porque si es mucho tiempo, los periodos extraordinarios están sujetos a una negociación política que no siempre fructifica. O sea, preguntarte, presidente, en el caso de la bicameral del Senado, bueno, no el Senado, la bicameral que va a recibir al general Sandoval, ¿para cuándo tienen previsto, cuándo está agendada esa importante reunión? La de seguridad. Muy esperada, ¿no? La de seguridad. Ah, hoy me comentaba el señor Monreal de ese tema. Él la preside, ¿no? Sí. Es la bicameral de seguridad. Así es. Y es nueva, ¿no? Es nueva, están sesionando, se está convocando a sesión, me estaban diciendo estos días, y seguramente van a plantear ese tema. Te soy sincero, estoy un poco desconectado de esas actividades, porque prácticamente me concentro en la permanente, que ahora presido y que implica, sin duda, prepararse varios días por los temas de agenda que se tienen que atender. Y, por ejemplo, tenemos también algunos temas de nombramientos de embajadores que están pendientes. Y vamos a seguir con las tareas legislativas. No se descarta un periodo extraordinario. Hay todavía temas ahí que se tienen que seguir discutiendo. ¿Cuáles serían los que se tratarían extraordinarios? Bueno, hoy me preguntaron si habría la posibilidad de abordar algunas iniciativas o el propio tema del INAI y otros temas, ¿no? ¿Ese requeriría un periodo extraordinario o la permanente podría asumir las funciones del Senado en el nombramiento de un comisionado? No, porque tiene que ser la Cámara de Senadores exclusivamente, son facultades exclusivas, y tendría que haber un periodo extraordinario. Todos estos temas, sin duda, no se descartan, sobre todo para no estar en desacato, aunque hay toda una polémica que sí es desacato o no cumplir con esa exigencia, aunque nosotros en el último día de sesión, en el penúltimo día de sesiones, hicimos una votación. Se llevó a cabo el proceso. Eso implica un nuevo proceso. Y ese nuevo proceso está en marcha, ¿no? O sea, con el de este que finalmente terminó, como recordamos, con el voto de la mayoría en contra del comisionado que había propuesto Monreal, en este caso ya se cumplió con esa parte, pero queda sin estar integrado el INAI. Sí, ahora tendría en todo caso... Y entiendo que un juez les ha dicho que tienen que nombrar, ¿no? Sí, un juez ha hecho esa declaración, ese exhorto, y nosotros tendríamos en todo caso o que presentar una iniciativa para iniciar un nuevo proceso, o a través de las comisiones respectivas que se van a integrar la próxima semana, iniciar el planteamiento para un periodo extraordinario que podría... ¿Para hay ambiente político para eso? No, no lo hay, te soy sincero, no sentimos un ambiente en ese sentido, pero nosotros no podemos negarnos a, digamos, a poder, a tener la posibilidad. La mesa directiva es un órgano administrativo, es un órgano de gobierno, que si hay acuerdo de los grupos parlamentarios, en este caso de las juntas de coordinación política, tanto de diputados como de senadores, pues todo puede suceder, pero tiene que haber acuerdo de las juntas de coordinación política. Muy bien. Presidente, ¿algún apunte más? Gracias a ti, compartirles a los jóvenes, compartirles a las mujeres, que todos los temas en el Senado son muy importantes, pero estos dos de manera especial nos dan satisfacción, porque creemos que la normalidad, la normalidad de los derechos de las mujeres y de los hombres hoy se consolidan con estas reformas. Presidente, muchas gracias. Gracias, Leonardo, gracias a ti. El senador Almenta, presidente de la Cámara de Senadores, y en este caso presidente de la Permanente, hoy conversando con usted.